Sale muy muy gente bonita, vamos a bailar algo de los indomables De los indomables que nos están pidiendo ya los muchachos Para que lo bailen, sale pues, vamos a las señoras a bailar Y dice Cuando yo estoy en mi casa, estoy viendo mi jardín Llego una chupa rosita en búsqueda de café Cuando yo estoy en mi casa, estoy viendo mi jardín Llego una chupa rosita en búsqueda de café Chupa chupa rosita, chupa chupa rosita Chupa chupa rosa, no pa' la mielecita Chupa chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa chupa rosa, no pa' la mielecita ¡Ju-ju-jú! Cuando yo estoy en mi casa y estoy viendo mi carne Llevo una chupa rosita en búsqueda de un cabrón Cuando yo estoy en mi casa y estoy viendo mi carne Llevo una chupa rosita en búsqueda de un cabrón Chupa chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa chupa rosita, chupa la misionera Chupa, chupa rosa, chupa, chupa rosita Chupa, chupa rosa, chupa la merecita Chupa, 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 chupa Y seguimos, 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 seguimos bailando Ahí para los naciones de Lao Que también los siga aguantando Y seguimos en la pachanga Seguimos en la fiesta, por supuesto Sigue el ritmo y el sabor Con la febrer embodyada para que los bailemos bonitos ¡Adiós, ales wey! Y nos vamos a ritcer Uno, dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Arritma, dale, dale, lo saqué como mujer Porque cuando le pegaba me pegaba yo también Arritma, dale, dale, lo saqué como mujer Porque cuando le pegaba me pegaba yo también Tú me das, tú me das, tú me das Tú me das y yo te doy Tú me besas, tú me besas, tú me besas Tú me besas, yo te besas Tú me abrazas, yo te abrazo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahí me das una idea de sacar el, ya te dale Para que todos ustedes lo practiquen y lo gocen Ahí me das una idea de sacar el, ya te dale Para que todos ustedes lo practiquen y lo gocen Tú me das, tú me das, tú me das Tú me das y yo te doy Tú me besas, tú me besas Tú me besas, yo te besas Tú me besas, tú me abrazas, tú me abrazas Tú me abrazas, yo te abrazo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y dame tu guayabita Y dame lo bien maduro Si tu guayabas verde No tienes abrazura Y dame tu guayabita Y dame lo bien maduro Si tu guayabas verde No tienes abrazura Y dame tu guayabita Y dame lo bien maduro Si tu guayabas verde No tienes abrazura Y sube, sube, que sube A la tele el guayabos Y de todas las guayabos Y corta lo más maduro Sube, sube, que sube A la tele el guayabos Y ve pa' la España y corta la vez pa' todo Y ve pa' la España y corta la vez pa' todo Y ve pa' la España y corta la vez pa' todo Y ve pa' todo Y ya quedó, ya quedó, regáles el aplauso Complaciendo, complaciendo, complaciendo Complaciendo a los muchachos Allí complaciendo a los muchachos que nos pidieron algo de los indomables Esperamos ver si les ha pasado bonito Y ve pa' la España y corta la vez pa' todo